También le hago un llamado a los sectores privados, les he venido pidiendo la confianza a ustedes. Vengan por acá y visiten y vean las condiciones de desnutrición de los 85 pacientes que nos quedan. Y es probable que si esperamos resolver unos seis meses, cuando vengamos en seis meses, solo queden 40, porque los otros 45 pueden seguir muriendo en el camino por desnutrición. Pero acá hay que quitarse el estigma. ¿Por qué quitarse el estigma de que no podemos nosotros utilizar los medios privados si fue el mismo ministerio quien les dijo a ellos que se privatizaran conformando una compañía anónima? Es que vamos a seguir con ese esquema de socialismo que tiene a todos los venezolanos en la misma condición de hambre y de miseria. Fue el mismo gobierno quien le exigió a la junta directiva de este ente que se privatizaran para ellos poder cubrir un contrato de alimentación. Ah, bueno, como ustedes pidieron que se privatizaran. Bueno, vamos a evaluar la posibilidad de que todos los centros de salud privados del Estado puedan recibir atención a sus pacientes en el término de la privatización. Y los casos sociales, los casos sociales, yo como gobernadora me encargaré y me voy a encargar de diligenciar los aumentos del ingreso por contratación de cada uno de los pacientes que tengan condición social. Música Música